Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy un suscriptor ha venido a cotizar una PC completa Quiere un Core i5-11400F que aquí tenemos En este momento le estamos armando su PC Su PC completa con una B560 de la marca MSI Un SSD Kingston de 500GB M.2 Un teclado Redragon A memoria RAM 2x8 16GB a 3200MHz En la marca Vulkan que ahorita vamos a ver La tarjeta de video es una 1660 de 6GB GDR6 obviamente Una fuente certificada Gambai de 650W Un cassette Gambai Razer sin fuente Un cooler disipador ARGB Torre Un monitor Teros de 27 pulgadas a 165Hz De respuesta a un milisegundo AMD Freestyle Estabilizador 4 Tomas Gambai Y un MacMouse Loitech le ha salido a 4.315 soles Aquí en CGC Computer Mira, venga, venga, acérquense, acérquense Venga, aquí está el suscriptor Y este es el procesador El procesador está vacío ya porque estamos armándole su PC ahorita Miren, miren Aquí es donde hacemos lo directo, miren Y ya miren Gente Gente, y aquí está nuestro suscriptor Acá con nuestro suscriptor Joel Que ha venido aquí Joel? Iván Iván Nuestro suscriptor Iván ha venido acá CGC Computer porque ha mirado uno de nuestros videos Y ha aparecido una cotización que le ha convenido Y aquí mi causa Leo está armándole la PC Graba la Leo, graba la Leo Ahí, creo ¿Con qué gráfica le estás armando? Estamos hablando con la 3060 La 1660 La 1660 Ajá, de 6 GB La marca Gigabyte ¿Qué juego puede correr con estas de acá? Ah, con estas sobradas Le corre su Fortnite, su Spotify, Valorant Tranquilamente La GTA, sí Sobrado 6 GB 16 GB de RAM 16 GB de RAM ¿Y qué procesador le has puesto? El procesador es el i5 de onceava generación El 11400F 11400F Sí, de proporción Claro, pues Claro ¿Y el ensamblado? ¿Le estás cobrando el ensamblado? ¿O no? No, el ensamblado es gratis El ensamblado es gratis ¿Sí o no? Totalmente gratis Aquí, solo aquí en CGC Computer Le podemos instalar Windows 10 o 11 Lo que quiera el cliente Lo que prefiera Y también le estamos dando Nos ha pedido un teclado El Kumara Un teclado Kumara 60% Para que juegue su rico Valorant Su rico Free Fight Y está acompañado con una B560 Una B560 También aquí tenemos la variedad de case Y de diferentes precios De 200 hasta 500 soles En los Goliath ¿Sale bien? Ya Aquí tenemos otro tipo de case Ya Gente, ahí Una vez que termine de armar Vamos a estar grabándolo también, gente Ahí, grávemelo Van a ver todo el RGB que va a tener Esto viene con un control Que le puede controlar los fans, ¿verdad? Viene control Control este de corte de computadores Si quieres, puedes apagar Si quieres, lo puedes apagar Claro, ahí para que controles Que color quisiera Rojo, verde, amarillo, azul, marrón, negro Todo tiene ¿Dónde estamos ubicados? Estamos aquí en Ciber Plaza En el tercer piso En el 2A, puesto 102, gente Estamos aquí desde las 10 de la mañana Hasta las 8 de la noche De lunes a sábado, ¿verdad? Lunes a sábado Lunes a sábado, ¿verdad? Lunes a sábado, ¿verdad? Lunes a sábado, ¿verdad? Gracias por ver el video.